Uno de los tantos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es el reconocer que el tiempo es importante. Por este motivo, y añadido a la importancia de resaltar la igualdad de género, el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció la ampliación en la baja por paternidad. Esto significa que los padres de recién nacidos tendrán días de descanso adicionales en sus trabajos para poder pasar más tiempo en casa y así repartir de una manera más equilibrada las tareas que conlleva el tener un nuevo integrante en la familia. Francia ampliará de 14 a 28 días la licencia por paternidad. La nueva legislación anunciada el miércoles entraría en vigor en julio de 2021. Tener un mes de licencia por paternidad es lo que permitirá acercar derechos, avanzar hacia una paternidad equilibrada y constituye un paso adelante sumamente estructurante en la igualdad de género. La ampliación del permiso de paternidad se aplicará a la pareja, sin importar el género. Cuando Francia instauró en 2002 la licencia por paternidad de 14 días estaba a la vanguardia en Europa. Pero desde entonces varios países del viejo continente han adoptado dispositivos más generosos, como España, Suecia o Noruega. Ahora será obligatorio tomarse al menos siete de los 28 días de licencia. Macron indicó que el cambio de legislación implicará una inversión de unos 500 millones de euros por año. En Francia la baja por maternidad puede durar hasta 16 semanas.